¡Vaya, vaya, vaya! ¿Y para esto estuviste modelos? Eso es algo de lo bueno que tiene París. Muchas mujeres quieren quitarse la ropa. Te gustaba esta mujer. La pintaste muchas veces. Bueno, tenía bonitas manos. ¿Lo ves? Creo que tuviste una aventura con ella. No, 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 no. Solo con sus manos. Era una prostituta con una pierna. ¿Lo ves? Tenía sentido del humor. Y esta mujer solía sentarse en este bar cada noche usando todas las joyas que tenía solo esperando a su gran amor perdido. La llaman Madame Villot. ¿Ves su ropa devorada por polillas? No, 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 no